Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la presentación de La rebelión de las veletas en la Biblioteca Pública de Cáceres y gracias a la biblioteca por la cesión del espacio para esta reunión de amigos. A mí me ha dado mucha pena no poder estar allí físicamente hoy, pero bueno, no quería dejar de acompañar a Pilar a través de este pequeño vídeo para charlar un poquito sobre el proceso de ilustración en las imágenes de su historia. Bueno, muchas gracias por supuesto a la editora regional y a Luis por su trabajo y su implicación a la hora de publicar este libro y por supuesto a Pilar por su historia y porque por fin nos hemos podido reunir para trabajar en un mismo proyecto juntas que teníamos muchas ganas y ha sido un disfrute poner imágenes a su historia. Bueno, me presento brevemente, soy Esther García, soy ilustradora de allí de Cáceres y bueno, llevo ya unos 13 años aproximadamente dedicada al mundo de la ilustración. He trabajado en diferentes campos, pero bueno, sobre todo me he centrado en el ámbito editorial trabajando en libro infantil ilustrado, infantil y juvenil, también en algunas ocasiones para adultos, pero bueno, sí he estado bastante centrada en lo que es el campo de la literatura porque me apasiona. Tengo por aquí algún ejemplo de algunos libros en los que he trabajado durante estos años como podrían ser La abeja maya o La selección natural para nórdica o por ejemplo Valeria en cuento de luz que se publicó hace poquito o el lenguaje secreto de las piedras para Tule. Bueno, ya son varios libros durante estos años y la verdad es que disfruto mucho el hecho de poder dedicarme a la literatura, más concreto muchas veces a la infantil y juvenil, como sería también el caso de La rebelión de las veletas en esta colección de tigres de papel de la editora regional. Bueno, el trabajo en el libro comenzó con la propuesta de Pilar que lo había enviado a la editora regional y bueno, como teníamos muchas ganas, como decía antes, de trabajar en algo juntas, pues la verdad es que me lo propuso después ya hablé también con la editora regional y bueno, decidimos que nos íbamos a embarcar un poquito en la aventura Yo ya había trabajado en esta colección previamente en el libro del misterio del gato negro con Beatriz Osés y había sido muy buena experiencia, así que bueno, pues ha sido también un gusto poder repetirla Y bueno, en el proceso de trabajo yo recibí primero el manuscrito por parte de Pilar y de la editorial y a partir de ahí, pues tras varias lecturas siempre comienza un poco el proceso de trabajo, en mi caso, más que a partir de ilustración con muchas anotaciones, ¿no? Siempre suelo imprimirme el texto cuando llega por parte de la editorial Aquí, bueno, pues tengo el libro de Pilar y bueno, pues una vez que lo tengo impreso, porque siempre me gusta ir y volver un poquito sobre el texto subrayar partes, comienza la fase de muchas anotaciones en los márgenes en las que, bueno, pues teniendo un poquito en cuenta esas partes, ese tono del texto, ir buscando esas pinceladas que más llaman la atención poniéndome primero en el lugar del lector, pues esas partes que veo que me inspiran para realizar una imagen porque o bien son muy llamativas o porque hay un peso importante de la historia en ellas, ¿no? Entonces, primero, más que ilustrar, viene este proceso de escribir e ir seleccionando, ¿no? Eligiendo dentro del texto con qué partes nos vamos a quedar para llevar a cabo una imagen En este caso, sí que decidí, ya que eran nueve capítulos concretamente, pues ilustrar, poner una imagen a cada uno ya que al ser un libro narrativa, bueno, pues me parecía un buen equilibrio que cada capítulo pudiese llevar una imagen que representara, ¿no? El sentido un poquito de ese capítulo Entonces, bueno, en mi caso comienza así, ¿no? Más ilustrando y seleccionando y escribiendo que ilustrando propiamente Luego ya pasamos a una fase en la que, bueno, llamo de un boceto previo en la que, bueno, una vez que hemos seleccionado, pues esas partes de la historia más llamativas en este caso, pues ya las hemos anotado y en ellas, pues he ido bocetando muy levemente y de forma muy rápida esa sensación que me ha dejado cada capítulo, ¿no? El que va a aparecer ya en ellos En este caso el texto de Pilar me llevaba, pues muy a lo que es la modernidad frente a la tradición, ¿no? En Vientos del Monte, pues sucede, digamos, este conflicto No quiero desvelar mucho todavía de la historia por si acaso, pero bueno surge un conflicto entre las veletas y bueno, esos elementos de la modernidad que llegan al pueblo y confrontan frontalmente, pues los dos mundos, ¿no? Hay una lucha entre esas dos fuerzas y era para mí muy importante, pues representar ese choque entre la tradición y la modernidad que se está produciendo en el pueblo Entonces, los protagonistas absolutos del libro son las veletas y era básico ponerme un poquito en el lugar de ellas hacerles cobrar vida, que tuvieran cada una su propia voz porque en el texto Pilar refleja muy bien esto, ¿no? Cada una de las veletas tiene su personalidad tiene su intención un poco dentro de la historia y entonces no quería representar ninguna eso lo tuve muy claro desde el principio ninguna persona ni ningún habitante del pueblo sino todo lo que está sucediendo en los tejados con los personajes de las veletas que por mucho que nos parezcan un elemento estático cobran muchísima vida en la historia de Pilar Entonces, bueno, para mí, pues sí que tenía mucha importancia ese hecho de personalizarlas y de humanizarlas como si se tratara prácticamente de una obra de teatro que era lo que más me atraía y más me divertía de la historia de Pilar, ¿no? Y a partir de aquí ya se trata de ir poniendo en imágenes pues cada pequeño boceto que resumía cada capítulo y en este caso pues como disfruto mucho también retratando los momentos relevantes de la historia a grafito, bueno, pues un poco también empleando esa tradición todavía que está también presente en el libro pues la verdad es que suelo trabajar bastante con lo que serían grafitos, portaminas y difuminos y a partir de ello, bueno, pues dar forma a los dibujos o ilustraciones originales que en este caso pues voy a mostrar alguno por aquí serían un poquito menores que el formato del libro pero proporcionales con lo cual, bueno, luego es posible irlos ampliando sin mucho problema y entonces una vez que ya pues tenemos los dibujos originales pasaríamos a un posterior tratamiento digital de los dibujos escaneándolos primero y luego, bueno, trabajando en Photoshop el tema de algunas sombras o detalles que se nos hayan escapado fondos, algunos elementos a los que queramos dar importancia o resaltar más a través de las sombras y luego ya pasaríamos a lo que es el coloreado digital que se trataría de dar la gama de color pues también trabajándolo en Photoshop y bueno, y sobre todo dándole el acabado final de algunas texturas incluso bueno, podemos hacer también la comparación de lo que sería el trabajo de una de las imágenes finales del libro y cómo sería el original para que, bueno, pues veáis que también hay cambios de tamaño en algunos casos algunos elementos siempre son susceptibles de modificarse un poquito pero bueno, pues esto sería un poco lo que es enfrentar el original del libro con el acabado final que en este caso sería con el color digital me apetecía mucho trabajar en este libro con esas técnicas y bueno, un poquito de forma resumida pues ese sería el proceso de trabajo en el libro la verdad es que comentaba el otro día con Pilar que será un libro al que siempre voy a tener mucho cariño puesto que la última fase de ilustrarlo fue durante mi última etapa del embarazo con lo cual, bueno, pues siempre van a quedar ahí esos recuerdos trabajando con la barrigota y la verdad es que fue el último libro que hice pues antes de tener a mi bebé y bueno, también conecto especialmente con la historia de Pilar porque desde hace ya prácticamente dos años vivo en un pueblo en una aldeita de Asturias donde también vivimos un poco día a día pues el hecho de lo tradicional que es la vida en un pueblo o en el ámbito de lo rural que también tiene que equilibrarse con lo moderno porque bueno, no podemos dejar de estar hoy en día conectados con las comunicaciones bueno, pues como deben ser en todos los sitios con lo cual, bueno, pues la importancia de que al final los dos mundos convivan bueno, y sin más ya me despido muchísimas gracias a todos por haber venido y espero que después de leer esta Relebelión os animéis a tener todos una veleta en casa yo me he decidido por la del gallo así que pronto tendré una espero que os guste la lectura y lo dicho, muchas gracias a todos y un placer chao